¿Democracia? Democracia. Esta gente no necesita democracia, ni siquiera es lo que quieren. América lleva un siglo correteando por el globo intentando instaurar la democracia en un país tras otro y no ha servido ni una vez. ¿Y por qué fue así? Porque estos países no cuentan conocimientos básicos necesarios para soportar una democracia. Pequeñas cosas como tolerar a los que no están de acuerdo con nosotros o a los que adoran a un Dios distinto al nuestro o que un periodista pueda estar en desacuerdo con el maldito presidente. ¿Y creen ustedes que pueden entrar en este país basándose en algún principio religioso, tirar un par de bombas, derrocar a un dictador e instaurar una democracia? Por favor. La gente no quiere libertad, quiere reglas, límites, protecciones de los invasores y de sí mismos. La gente necesita un líder que proporcione tanto barreras como apoyo para mantener el caos a raya. Denles eso y lo seguirán. Y aquí es donde entro yo. Todo el mundo cree que sus ideas son buenas. Por eso los terroristas se hacen llamar luchadores de la libertad. Los fundamentalistas piensan que tienen la razón, igual los capitalistas y los comunistas y nadie convencerá nunca de nada al resto. Todos estos hombres tan honorables que aleccionan al mundo desde la tribuna de los congresos y los parlamentos, todos ellos, Caduco, se niegan a admitir públicamente que lo que determina quien tiene la razón no son las ideas. El poder es lo que lo determina. Y yo tengo el poder. Así que tengo la razón. Lo que está viendo es armamento avanzado. Atlas dispone del ejército más grande del mundo, pero no respondemos ante ningún país. Al contrario que el gobierno, nuestras habilidades no son secretas. No vendemos política, vendemos poder. Somos una superpotencia de alquiler. El poder no es solo capacidad de destrucción. Atlas construyó infraestructuras en sitios como Corea, Sierra Leona y Nigeria. Logramos en pocos años lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir. Y la verdad es que somos más eficaces que los gobiernos que nos contratan. Tal y como descubrió mi hijo fatalmente. Usted también, hijo. Usted también. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? ¿Un trago no estaría mal? Hagamos algo mejor. Acérquense, caballeros. Hay un dicho militar que dice, trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos si te seguirán al valle más profundo. Yo perdí a mi hijo y aprendí la importancia de vivir el momento. De decir lo que hay que decir mientras haya la ocasión. Hicieron un trabajo excelente ahí afuera. Lagos abrió grandes oportunidades para Atlas. Y por ello les agradezco. A ustedes, señores. Es única fuente. ¿Los datos están comprobados? Los datos son buenos. Heidi se va a reunir con sus avalistas en Santorini dentro de 24 horas. Señor Iros, los protocolos para preparar un ataque... Este hombre es responsable de 50.000 muertes, general. Vamos a hacerlo. Una operación en suelo extranjero sería un acto de guerra sin el apoyo del Congreso. Atlas es una empresa registrada internacionalmente. No necesitamos al Congreso. Caballero, ¿somos operativos? Estamos listos, señor. Cuando usted diga quiero a su equipo en tierra en seis horas. ¿Bajo qué autoridad? ¡Bajo mi autoridad! Es un honor ser el primer director general de una corporación privada en convertirse en miembro del Consejo de Seguridad. Por desgracia, mi presencia se vio empañada por una serie de especulaciones. Dicen que mi empresa está desarrollando un arma de destrucción masiva que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos. Quiero responder a estos alegatos ahora. ¿Estamos desarrollando un arma así? no en absoluto. Porque ya la desarrollamos. Pero con todo respeto, las Naciones Unidas son una reliquia de otra época en la que las naciones resolvían los problemas del mundo de una manera diferente. Pero ya no es el caso. Ya no. Principalmente porque ustedes me externalizaron su trabajo. Envíe gente a morir en sus guerras. Así que me siento capacitado para decirles que sus guerras no funcionan. Y por ello mis prioridades cambiaron de los beneficios a la política. Porque los políticos no saben resolver problemas. Pero yo sí. Así que seamos claros. Vine aquí a resolver los problemas del mundo. Y creo que el principal problema del mundo es culpa suya. El mundo se hace una pregunta. ¿Por qué ataqué a Estados Unidos? Estados Unidos mantuvo el mundo en guerra constantemente durante más de 100 años. Una y otra vez vimos los resultados catastróficos de esta política militarista y beligerante. Estas guerras no nos han llevado a nada bueno ni a la paz. Estas guerras solo han desembocado en otras. Estados Unidos llevaba la batuta porque era el perro que ladraba más alto. Pero ya no. Esto no es el principio de una guerra. Es el final de todas las guerras. Su mejor amigo Alex Mason ha muerto. Usted lo ha hecho. ¿Entiende por qué? Y va a matar a David. Porque usted debe sufrir como yo he sufrido. Debe morir uno más. ¿Usted? Woods o David. Decida ahora o en 10 segundos todos mueren. Su vida será consumida por la pérdida absoluta. Solo entonces entenderá lo que ha hecho conmigo. no lo voy a matar. No lo voy a matar. y recordará y recordará lo que ha sentido esta noche. Recordará todos los años de rabia y de dolor. Y cuando lo haga David por favor búsqueme. ya casi. Estamos listos. Estamos listos. ¿Sí? Sí. ¡Gordis Dios mío! ¡Ahora! Nos reagruparemos en la citadela. nos ha traicionado Farid. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ellos a quienes sirve su vida no es nada. Todos pagamos el pecado de la opulencia. Me la arrebataron. Ya conoce esa sensación. Incendiaron el almacén para cobrar el seguro. 11.000 dólares. Ese fue el precio que pusieron a su vida. Ella era mi razón para vivir y la suya David. ¿Cuál es la suya? Soy yo. Einstein dijo una vez que la anarquía económica del capitalismo es el origen del mal. Su padre y los suyos me arrebataron a Josefina. Pues su padre está muerto. Él está muerto. Y los suyos acabados. La opulencia es pecaminosa y todos la pagamos. Los Ángeles era el estandarte de su materialismo absurdo. ¿No accedo? ¿Puede piratearlo? Pensad que quería matar a la presidenta. señora presidenta podría haberla enterrado un millón de veces. No. Quería que lo viera. Haití no controla los drones. ¿Qué te viera sentir? No hay nada más que podamos hacer. No podemos recuperar el acceso a los drones. dos mil millones viven en la total va a atacar Nueva York ¡Detenedlo! ¿Qué coño? Señora presidenta ha autodestruido los drones. Sus máquinas de guerra ya no existen. ¿Por qué? ¿Por qué? levantaos y golpead mientras están caídos. Golpead ahora y golpead fuerte. Bien. Nos vamos. Nuestros autodenominados líderes nos prostituyen a Occidente. Han destruido nuestra cultura, nuestras economías, nuestro honor. Nuestra sangre ha manchado nuestro suelo. Mi sangre en sus manos. Todos son invasores. ¿Todas las fuerzas enemigas abandonarán Rusia de inmediato? ¿O sufrirán las consecuencias? Toda guerra se basa en la mentira. Durante años la hipocresía de Occidente ha sumido al mundo en guerra. Los corruptos hablan mientras los nuestros derraman su sangre. Recuerde, nada de Rusia. Pero la mentira tiene doble filo. Las autoridades rusas mantienen que el atentado fue organizado por un agente de la CIA llamado Joseph Maren. Cuanto mayor es la mentira más probable es que la crea. Y cuando una nación clama venganza la mentira es como un reguero de pólvora. Estoy viendo caza sobre la I-95. Las llamas se propagan y lo devoran todo a su paso. Ha sido un acto de guerra contra los Estados Unidos. Nuestros enemigos creen que solo ellos controlan el curso de la historia. pero solo se necesita la voluntad de un hombre. Xnamibog. Recuerde, nada de ruso Luz V10, entra Este ataque es un mensaje contundente, Makarov Eso no era un mensaje Esto es un mensaje El americano pensó que nos podía engañar Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra Makarov, aquí Price Shepard ya es un héroe de guerra Está al tanto de sus operaciones y tiene carta blanca para actuar Deme lo que tenga acerca de Shepard y yo me ocuparé del resto Sé que puede escucharme en este canal, Makarov Los dos sabemos que no durará ni una semana Ni usted Makarov ¿Conoce el refrán? ¿El enemigo de mi enemigo es mi amigo? Algún día descubrirá que eso es un arma de doble filo Shepard usa la ubicación Hotel Bravo Ya sabe dónde Nos vemos en el infierno Estoy deseándolo Salude a Sakaev si llega antes que yo ¿Sabe quién soy? Sí Entonces sabe lo que quiero Está loco Rusia tomará toda Europa Aunque no sea más que un montón de cenizas Quiero los códigos de lanzamiento Nunca los conseguirá Todos tenemos una debilidad Busquen a la chica Sakaev no querría que se perdiera esto Este trato generará millones para nuestra causa El dinero lo compra todo Incluso poder El camino al futuro empieza aquí, amigo mío Yuri, entienda que esto solo es el principio Sé lo que ha hecho, Yuri Sé muy bien lo que les ha contado Amigo mío, mi aliado, mi traidor Lo que ocurra hoy aquí cambiará el mundo para siempre Nada puede impedirlo Ni siquiera usted ¿Quién es? El prisionero 627 Voy a por usted La guerra ha terminado ¿No se ha enterado? La mía termina con usted ¿Cómo terminó para el capitán MacTavis? Dígame, Price ¿Cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco De encontrarlo solo es cuestión de tiempo No tendrá que buscar lejos Adiós, Capitán Price Las fronteras cambian Llegan nuevos jugadores Pero el poder siempre encuentra dueño Luchamos y sangramos junto a los rusos Debimos imaginar que nos odiarían por eso La historia la escriben los vencedores Podríamos haber ganado Pero derribas a un enemigo Y encuentran a otro peor para sustituirlo Los lugares cambian Los argumentos El objetivo Los enemigos de ayer son los reclutas de mañana Enséñalos a combatir Y reza para que el día de mañana No te odien por haberlo hecho Somos la fuerza militar más poderosa De la historia de la humanidad Toda batalla es nuestra batalla Porque lo que ocurra aquí Importa allí No nos perdemos ni una Aprender a usar las herramientas De la guerra moderna Es la diferencia entre la prosperidad Del pueblo Y su total destrucción No podemos darles libertad Pero podemos enseñarles a ganársela Y eso, amigos Vale más que toda una base militar de acero Claro que importa Quien lleva el arma más grande Pero importa mucho más Quien la empuña Esta es la hora de los héroes De las leyendas La historia la escriben los vencedores Vamos a trabajar De pie, soldado Allen Rangers en cabeza ¡Vamos! ¿Qué pinta tengo? Pareces de los malos Perfecto para ir encubierto Makarov es el trofeo Makarov no es ningún trofeo Es como una puta Una bestia sin compasión Al mejor postor Recuerde su nueva identidad Si quiere seguir vivo Bienvenido a la 141 El grupo de guerreros Más selecto del mundo Es un honor, señor ¿Y el resto del equipo? Están de misión Recuperando un módulo ACS Tras las líneas enemigas ¿Tocó mojarse? Y también calarse hasta los huesos Ese tal Makarov Libra su propia guerra Sin atenerse a normas Sin límites No se arruga entre torturas Tráfico de personas Ni genocidios No es leal a ninguna bandera A ningún país A ningún ideal Cambia sangre por dinero Será su nuevo amigo No quiera saber Lo que nos ha costado Ponerlo a su lado Tendrá que hacer Un gran sacrificio Pero no será nada Comparado con lo que conseguirá ¡Desplíguense! ¡Vamos, vamos! Tiene el DSM ¡Lo tenemos, señor! Una cosa menos ¡No! La zona desinfectada Blancos destruidos ¡Captado! No se detecta movimiento 2-6 a la espera Hace cinco años Perdí 30.000 hombres En un momento Y el mundo No hizo nada Mañana No habrá escasez De voluntarios Ni de patriotas Yo sé que lo entiende Piloto, vamos hacia ese complejo Sí, comandante Vamos a preparar proyectiles Entendido Oficial de armas Prepárate Apenas te estamos calentando Recibido Piloto, tienes el control Una vez en posición Rodrea el objetivo Y mantente así Señor Contáctenme con Shepard Recibido Un momento Tenemos a Shepard, señor Comandante Gold Eagle Aquí Shadow 1 ¿Copia? Fuerte, claro Shadow 1 Adelante Tuve que ayudar A tus muchachos Por suerte Tienen amigos incluyentes Para eso estás ahí Dame buenas noticias Encontramos a Hassan Avanzamos al objetivo Vamos a hablar con este cabrón A que nos cuente unas cosas Eso quería escuchar Repórtate cuando tengamos A Hassan asegurado Entendido Fuera Atención, Shadows Escuchen Estos hombres en tierra Las Fuerzas Especiales de México La 141 Son sus hermanos ahora Trátenlos como tal Y hagamos la misión Sí Muy bien Ghost Shadow 1 Rodeando las instalaciones Espero confirmación Sin dudas Ni titubeos Así es como se hace Shadow Saben que eso Me encanta Quiero hablar con el general Listo Brevis Comandante Hazme feliz Lo atrapamos Lo estamos llevando A la base En este momento Rápido No podremos detenerlo Por mucho Entendido ¿Sabes hablar árabe? No ¿Parsy? No Lo sabía Entonces voy a tener Que hablar tu maldito Inglés medieval Porque ustedes son unos perros Incultos Ya veo que estamos empezando mal Aquí, Hassan Estás ante un oficial De la Fuerza Quds Eres comandante De una organización Terrorista Furania Podría decir lo mismo De ti ¿Qué planeas Comandante? ¿Qué planeaban Al enviar misiles A mi tierra? Diría que para Patearles el trasero Qué boca tan insolente Y vulgar Ya aprenderás a respetarme Cuando tu nación Estén llamas Estás vinculado A un cartel Si desaparecieras Nadie sabría Dónde buscar Tus restos Mira alrededor Hassan Aquí serás parte De la cadena alimenticia ¿O puedes hablar? General Déjeme acabar con esto Hay que tomarla Tengo suficiente Shadows aquí Para controlar el país Prefiero que no lo hagan Es un decir Una casa No será problema Necesitamos al sin nombre vivo Estoy en todas partes Soldado Bien Igual nosotros Vamos Quiero los misiles Quiero al objetivo Y quiero a Hassan Tienes 10 segundos De lo contrario Te mostraré la diferencia Entre el ejército Y yo ¿Qué es esto? Esto es el futuro inmediato Aléjense de la entrada ¿Qué? Ya me oíste Estás loco Esta es mi base No es una base Es una enorme Instalación En cubierta Y... La admiro Me la quedo Los relevo de su cargo Gracias por su servicio No, no, no Tú no me das órdenes ¿No había dicho eso, Valeria? Entonces, ¿qué otras cosas No sé sobre tu afiliación Con un narcotraficante? ¿Qué chingados me acabas de decir, Pender? Estás pasando, Griggs No hagas eso No Hagas eso No necesitamos heridos aquí ¿Nos estás amenazando? Soldado Yo no amenazo Yo garantizo Así que no Hagamos esto Llamaré a Shepard El general Shepard Manda saludos Me dijo que no se lo tomarían bien ¿Él sabe de esto? Me puso al mando De esta operación Desde ahora Así que retírense Dejen que los profesionales Lo resuelvan ¿Y por qué carajos Hablamos de esto Como si fuera una negociación? No lo es Tengo mis órdenes Y ustedes Las suyas ¿Qué chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no Tus hombres fueron Detenidos Comandante Karim ¿Entendiste mis indicaciones? No hay mucho por entender Alex El Shadow en persona Bienvenido, Graves Oí que moriste En un tanque En Sudamérica Yo no estaba En ese tanque Camaradas Los Estados Unidos Y sus aliados Consumen lentamente Lo que nos es preciado Nuestros líderes Se debilitan Bajo esta amenaza Es el deber moral De Perseus Actuar Cuando ellos No lo hacen Pronto tendremos Una bomba nuclear Estadounidense La clave Para desatar Todo el arsenal De Greenlight Cuando controlemos El arsenal De Greenlight Lo detonaremos Todo Desde el refugio De Solovetsky Nada Lo supuse Pero quería intentarlo Terminé mi trabajo Antes de tu pequeño Acto de rebelión Esto no cambia nada Dime dónde está Perseus No lo entiendes Perseus nunca fue un hombre Es un ideal Superior A todos nosotros Ahórrame tus mentiras ¿Dónde carajos está Perseus? Está aquí Murió de cáncer En el 83 Un gran hombre Con gran visión No fue el primer Perseus Así como yo No seré el último Vendrás conmigo Hay sangre en tus manos Grandes palabras Del azote De Verdansk Púdrete No estaba en mi sano juicio Tú lo viste Occidentales Tan aprensivos Miren dónde estamos Este Era el frente oriental La sangre De millones De personas De mi pueblo Empapa este suelo Personas Personas Que pagaron el precio De lo que debía hacerse Mastro de mierda Debería matarte Por lo que hiciste Por lo que me hiciste a mí Mi vida ya no importa Haz lo que quieras Termina lo que empezaste En la Isla Renacimiento Terminé mi transmisión Cambié el mundo Adler De maneras Que ni siquiera Imaginas